Uno de los puntos polémicos de la nueva justicia especial para la paz ha sido sobre la responsabilidad del mando de la fuerza pública por acciones fuera de la ley que cometieron militares y policías. El asunto quedó zanjado con un articulado que aclara que el mando no es responsable si no tuvo conocimiento antes, durante o después de la acción delictiva de su subordinado. Este es un acto legislativo que tiene pleno apoyo de los mandos, pleno apoyo de las fuerzas activas y yo espero que tenga todo el respeto, la comprensión y la acogida también en los señores oficiales en retiro. El ministro del interior aseguró que fueron atendidos casi todos los reparos que había hecho el fiscal general de la nación a la justicia especial para la paz. Pero se han recogido todas sus observaciones y las que no, la misma fiscalía las retiró porque se consideraba que no iban en la línea adecuada. Se aceptó también que la Procuraduría podrá intervenir en los procesos de la justicia especial para la paz y que los civiles que sean llamados estarán protegidos de falsos testigos.